Bienvenidos al capítulo número 26 de tu curso de tablas dinámicas y dashboard en Excel por aquí Miguel Vela el tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a personalizar nuestra escala de tiempo que creamos en el capítulo anterior bien lo recomendable para poder aprender o ver correctamente esta clase es que tú descargues este archivo para que puedas practicar mirando este mismo vídeo bien el link te lo dejo en la descripción de este tutorial bien los requisitos miren para insertar para insertar lo voy a poner por acá para insertar una escala de tiempo uno miren uno es tener tener una tabla dinámica o que hay una tabla dinámica o gráfico dinámico y el segundo requisito es tener el campo de fecha ok si no tienes una tabla dinámica no vas a poder insertar una escala de tiempo si no tienes el campo fecha miren yo acá en la tablita que estamos utilizando tenemos el campo fecha acá lo voy a pintar ok de color amarillo tienes que tener fechas sí o sí bien dicho esto ahora sí vamos a insertar rápidamente la escala de tiempo que por cierto yo ya lo tengo pero como es rápido lo vamos a eliminar miren damos un clic en tu tabla dinámica te vas acá donde dice analizar pestaña analizar tabla dinámica y acá tenemos miren en el grupo filtrar que está más o menos en el medio tenemos insertar escala de tiempo vamos a dar un clic acá y el único campo fecha te va a aparecer acá miren lo marcas lo marcas de check le das un check y damos en aceptar ok miren acá está mi escala de tiempo a esta escala de tiempo lo podemos estirar y agregar más ancho o también le podríamos dar más alto que miren tal y como estamos observando que pero yo creo que es correspondiente solo hasta aquí bien ahí lo tenemos una vez que tenemos aquí nuestra escala de tiempo vamos a darle un clic y vamos a ir a la pestaña escala de tiempo vamos a ir viendo qué herramientas tenemos miren acá en el grupo mostrar que está a la derecha podemos quitar bien podemos quitar estas opciones pero yo no les recomiendo pero vamos a ver qué efecto tienen vamos miren a desmarcar el nivel del tiempo y quiero que observes que acá a la derecha miren ya desapareció lo vamos a volver a marcar miren acá dice meses acá dice meses y puede estar en años puede estar en trimestres en meses o en días de acuerdo a la configuración que tú le quieres dar a tu escala de tiempo para que muestre sus resultados si quitamos nivel de tiempo miren desaparece ok ya no está es por eso que no es muy recomendable que quites estos elementos la barra de desplazamiento miren abajo también se elimina ok ya no tenemos la barrita de desplazamiento no también podemos eliminar la etiqueta de selección que está acá miren dice todos los periodos lo podemos quitar y miren desapareció y también podemos eliminar el encabezado miren el encabezado ok y acá lo tenemos de tal manera ok miren ahí está bien estas opciones en algunas oportunidades son más para estética ok cuando estamos creando nuestro dashboard para que no aparezcan muchas opciones pero como aún no creamos el dashboard vamos a marcar todas las opciones para tener todas las configuraciones ahí lo tenemos a la mano izquierda también tenemos el tamaño el ancho y el alto ya sabemos para qué sirve no para dar más ancho para quitar agregar o aumentar el ancho no ahí lo tenemos eso es muy intuitivo acá tenemos el organizar que básicamente es para ponerle sobre o ponerle o super ponerle a la escala de tiempo en otros elementos no enviarle atrás pero lo vamos a ver después aquí en estilos de escala miren aquí en estilos de escala son algunos colores miren podemos cambiar de color rápidamente no pero acá lo bonito acá lo bonito es que también lo podemos personalizar a nuestro gusto ok pero antes miren acá a la izquierda dice leyenda de escala de tiempo aquí podríamos poner una un texto miren acá en su encabezado dice fecha podríamos poner selecciones miren una fecha miren seleccionan la fecha presionamos enter a ver lo tenemos ahí a ver a ver seleccione seleccione una fecha ok miren y a cambio acá está selecciona una fecha ok para eso sirve pero ahora sí vamos a personalizar nuestra escala de tiempo lo seleccionamos lo seleccionamos yo lo voy a poner por el medio miren para para no estar mirando muy abajo por el medio y vamos a ir nuevamente aquí miren estilos de escala de tiempo y aquí en la flechita hacia abajo dice más miren aquí una flechita hacia abajo dice más lo seleccionó y miren nuevo estilo de escala de tiempo vamos a dar un clic en nuevo estilo de escala de tiempo y el nombre que le ponemos acá le vamos a agregar ok yo voy a poner escala tiempo tío tec ahí lo tenemos bien es lo mismo personalizar la escala de tiempo que personalizar la segmentación de datos que vimos en los capítulos anteriores bien ahora sí una vez que ya tenemos el nombre miren escala de tiempo completa vamos con la primera configuración aquí a la derecha tenemos una pantallita más o menos nos orienta que es lo que se va a ir cambiando miren en formato y yo por ejemplo le pudiera poner este verde miren vamos a suponer este verde acepto y miren acá a la derecha como como me va apareciendo que en vista previa le doy a aceptar a ver pero una vez que ya hemos creado es el estilo tenemos que asignarle a esta escala de tiempo doy un clic en escala de tiempo nuevamente me voy acá en estilos más y acá está miren arriba ok si si pongo el mouse encima me va a aparecer el nombre que le pusimos no escala tiempo tío tec le voy a seleccionar y miren ya me cambió ok como estamos observando ya me cambió vamos a seguir modificando esto vamos a darle acá miren ya me aparece acá clic derecho modificar ok no me gusta de repente este verde está muy fuerte le doy en formato y también podríamos jugar acá miren con efectos de relleno acá bajito efectos de relleno y vamos a seleccionar a ver dos colores miren el primer color blanco y el segundo color este verde miren acá tenemos el efecto voy a seleccionar el primero miren aunque podríamos darle más efectos no eso ya depende de cada uno le vamos a dejar en horizontal y el primero voy a aceptar miren voy a aceptar y si acepto ya miren me acaba de cambiar ok ahora sí vamos a seguir viendo que más opciones tenemos clic derecho modificar ok clic derecho modificar y acá miren acá en encabezado encabezado formato le vamos a dar otro color miren relleno yo lo voy a poner a poner a ver qué color podría combinar con este verde podría ser a ver a ver ver un verde más oscuro por ejemplo este ok le voy a poner este voy a seleccionar este verde citó y en fuente le voy a poner color blanco y negrita acá negrita negrita y le voy a poner por ejemplo 12 o 14 ok 14 le doy en aceptar miren le doy en aceptar y ya se va modificando miren mi encabezado y a cambio ok y a cambio vamos a ver qué más podemos modificar le damos nuevamente clic derecho modificar y vamos a ver por ejemplo en etiqueta de selección ok miren etiqueta de selección le damos en formato vamos a ponerle también en acá me da menos opciones vamos a ponerle color a ver qué color negro a ver vamos a ver qué pasa con negro ok aceptamos aceptamos y si selecciono a ver a ver no me está apareciendo el negro creo que se hizo más oscuro no creo que ese es el efecto a ver vamos a seguir viendo vamos a seguir viendo que más efectos tenemos le damos clic derecho y modificar ok a ver etiqueta de periodo 1 dice acá creo que esos son los textos que nos aparece en la parte superior bloque de tiempo seleccionado bloque de tiempo seleccionado a ver vamos a ver bloque de tiempo seleccionado le vamos a poner el relleno a ver amarillo solamente para ver dónde se cambia aceptamos aceptamos y si miren ahí están los bloques seleccionados no podemos ir probando en realidad uno por uno podemos ir probando uno por uno de todos sus elementos para ver cuáles son los efectos ok clic derecho modificar y tenemos miren más efectos así como yo lo estoy viendo uno por uno tú también puedes cambiarlo y viendo dónde se produce el efecto bien yo me voy a quedar hasta acá todas estas configuraciones lo vamos a ver más profundamente cuando estamos creando nuestro dashboard que ese es el objetivo de este curso bien me voy a quedar hasta aquí si tienes alguna duda bueno alguna pregunta comenta ese vídeo para ello responderte así ayudarte bien no te olvides de suscribirte a tu canal el Tío Tech y nos vemos en el próximo capítulo no te olvides de suscribirte al canal